Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí vengo todo acelerado a recoger a Yuli porque me habló el doctor desde temprano, como desde la una. Son las cuatro y media y me dijo que todavía ha salido bien en la cirugía. Y gracias a todos por mandarle buena vibra a Yuli, espérenme. Y fíjense que me dijo el doctor que viniera ya por ella porque estaba súper ansiosa en la jaula. Y estaba Yuli, me imagino, no me dijo eso, pero me dijo que estaba demasiado ansiosa en la jaula. Así que si podía venir por ella a las dos y media, son las cuatro y media. No había podido venir por ella, pues tuve que ir a trabajar y no me queda de otra. Tengo que repartirme entre el trabajo y los rescates. Y aunque esté sufriendo en la jaula, pues está más segura que estando en medio de la carretera. Y pues todo salió bien en la cirugía, no estaba embarazada. O sea, pensábamos que a lo mejor iba a estar embarazada, pero no, no estaba embarazada. Y pues me siento feliz, me siento feliz de venir por ella. Está bien. Ahorita ya creo que la voy a tener que traer cargada. Aquí tengo la transportadora para llevarla seguro. Y se me olvidó meter a la manada. Y ahorita que llegue, pues van a estar todos alborotados ahí. Y como me van a oler a ella, no me van a dejar encerrarlos de un lado para poder pasar con Yuli. Sí, creo que todavía no es tiempo. Digan lo que digan, critiquen lo que critiquen. O opinen lo que opinen algunos. No es tiempo de mezclarla con la manada. Ella está muy nerviosa. Y si ustedes la vieran todos los días, tiene una actitud muy... ¿Cómo le puedo decir? Pues está nerviosa, está decepcionada de la vida. Todavía no se adapta. Y no puedo mezclarla con la manada porque me preocupa bastante que pueda morder a otro perrito. Así que se va a aguantar un poquito más en rehabilitación. Como quiera, ahorita no debe bajar escaleras. No la puedo sacar con la manada. Así que la voy a dejar encerradita unos días más ahí en la lavandería. No le pasa nada, no le pasa nada. Está ahí segura. Alimento tres veces al día. Le vamos a dar su... Ah, no, medicamento no. Ahora no porque el doctor le puso un antibiótico para 15 días. Es un poco más caro, pero ni modo así. Así tiene que ser. Porque no hay chance de estarle dando uno en la mañana y uno en la tarde. Uno en la mañana y uno en la tarde. Sí hay chance. Pero son demasiadas cosas las que tengo que hacer. Por ejemplo, Charlie toma al día para la tiroides. Benji toma para la tiroides. Tilly le estoy dando para las alergias. Wolfie le estoy dando para la erliquia. Esa le doy una vez al día. Y darle a esta perrita también, pues, es mucha carga. Así que le pusimos un antibiótico, aunque sea más caro. Pero bueno, ya está bien. Voy por ella y ahorita que ella llega ya al refugio. Ahorita que la ponga en el cuartito de rehabilitación. Me gusta más decirle cuartito de rehabilitación que lavandería. No se usa de lavandería ahí. Tengo la lavandería, la uso en la otra casa. Ahí no se usa de cuartito de rehabilitación nada más. Sí está el trapeador y eso. Pero bueno, que tengan un buen día. Ahorita les muestro cómo está Julie. Voy por ella porque ya me mandó un doctor. Un WhatsApp de un signo de interrogación. Así como que vas a venir o no vas a venir. No le he contestado. Pero pues que se espere. Ni modo, también se tiene que esperar el doctor. Estoy seguro que Julie está llorando en la jaula. Por eso ya me habló el doctor. Y es que hay perros más lloroncitos que otros. Ella es muy lloroncilla. Espero que se adapte pronto. Y que se acostumbre a la manada. Y que se vuelva un perrito feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!